Miren, este es un Rayo McQueen hecho por Mattel Es un coche muy curioso, tiene sus ojos, tiene su boca Y lo curioso de este automóvil es que puedes programar en esta pantalla una pista Puedes escoger una predeterminada Hay diseños de pistas predeterminados de la película O bien tú puedes hacer tu propia pista Vamos a ver qué hace, vamos a oprimir el botón de Start Es un gran día para correr ¡Adelante! ¿Qué sigue? Yo diría, ganar otra carrera A recorrer esa pista Entonces aquí en la pantalla tú, por ejemplo Puedes seleccionar alguna pista de la película O bien hacer tu propia película Tu propia pista, perdón Nacionalizado, adelante Entonces vamos a poner una nueva pista Por ejemplo vamos a hacer un 8 Entonces aquí con tu dedo Ahí sucede el 8 Seleccionas el tamaño del 8 Por ejemplo aquí no tenemos mucho espacio Entonces vamos a poner el 8 Hay que checar el 8 Entonces hay que subir el 8 Y ya lo hizo Y ya lo hizo Está genial, yo sí lo recomiendo Para chicos y no tan chicos Pueden pasar un trato ¿Qué puedo hacer para mejorar mi reviviento? Hasta aquí el comentario Y para finalizar aquí también les comento Tiene un puerto de comunicación Por aquí tiene un puerto De comunicación En el cual tú puedes bajar tus propios Hasta aquí el comentario Hasta luego